Vecinos se autoconvocan para exigir más seguridad policial en el barrio Cabrorí y parte del sector casco antiguo del barrio San Pedro de Encarnación. En realidad nos estamos uniendo no solamente la gente del barrio Cabrorí, sino que ahí también del sector de San Pedro, porque la visita no fue solamente en el barrio Cabrorí. Es más, hace 10 minutos me estaban llamando a decirme que estaban entrando, que estaban viendo que un sospechoso estaba entrando en un domicilio. Hace 10 minutos no me estaban diciendo, me llamaron y me estaban contando de eso. Ahí en el barrio Cabrorí. Ahí en el barrio San Pedro ya sería eso, ¿verdad? Y por eso es que estamos hablando, conversamos con el presidente de la comisión del barrio Cabrorí, el señor Saldívar, ¿verdad? Que es de un sector del barrio Cabrorí y nosotros conformamos una comisión de seguridad también ahí en el barrio Cabrorí, del cual yo soy el presidente. Y también estamos conversando con el presidente del Club 13 de Mayo, con miembros de comisiones del barrio San Pedro, ¿verdad? Yo sé que la comisaría 106 le corresponde solamente a Cabrorí, ¿verdad? Perdón, no, la comisaría 107 le corresponde a la comisaría, al barrio Cabrorí, ¿verdad? Y vamos a hacer esas marchas, porque tenemos que ponernos las pilas, ya estamos cansados, no es una vivienda nada más, fueron más de 20 viviendas, muchísimos vehículos, esto es algo casi diario, y esto no puede continuar, esto no puede continuar, vamos a pedirle a todos los medios de prensa que nos acompañen, ¿verdad? Gracias, Lucho. Mañana a las 19.30 horas la convocatoria es en el barrio Cabrorí, en calle Guaviyú, casi Los Cedros. ¿Sería el sector del comité de mujeres hogareñas? Así mismo, sería ahí en ese sector del comité de hogareñas, ahí vamos a reunirnos y vamos a hacer una marcha pacífica, ¿verdad? Para que la gente nos apoye, para que los vecinos se unan más todavía, ¿verdad? Y para que se termine este tema, esta ola de delincuencial. ¿Eso sería mañana, verdad? Mañana, viernes a las 19.30 horas vamos a estar partiendo y vamos a hacer esto, hay que hacer algo, hay que moverse, porque esto se tiene que terminar. Esto se realizará este viernes a partir de las 19.30 horas, frente mismo al comité de mujeres hogareñas del barrio Cabrorí. Se pide a todos los vecinos acompañar esta marcha hasta la comisaría 107 de este barrio para exigir aceleridad en las investigaciones de los hechos de hurtos y también más seguridad en estos barrios.